Hexatlón México, adiós a la All-Star. El nuevo reality en el que Maki González participaría. Maki González es una de las participantes más recordadas de Hexatlón México. La velocista conquistó la primera temporada del reality show. A la postre, volvió para la quinta campaña y el primero All-Star. Sin embargo, no tuvo el mismo éxito de antes. ¿Cuál es el siguiente programa al que se integraría? Aquí te lo contamos. Al lado de Ernesto Cázares, Maki González terminó como la campeona femenina inaugural del Hexatlón México que se disputó entre 2017 y 2018. ¿Lo recuerdas? Formaba parte de los contendientes y reflejó una de las efectividades más altas de dicha edición. Tuvo más de 55% en las pruebas y circuitos que se desarrollaron en las playas de República Dominicana. Hexatlón México, Geliac Lurido y Kamala Vordoran revelaron sexo de su bebé. Aunque en el All-Star no corrió con la misma suerte, la poblana fue la primera eliminada del reality de 2022. Ante la confirmación de un nuevo Hexatlón México en las pantallas de Azteca 1, resulta inevitable no pensar en el regreso de Maki González como una de las posibilidades. ¿Ocurrirá así? Ella ahondó en detalles al respecto. La deportista de 33 años reveló, en entrevista con Ernesto Buitrón, que siguió el segundo Hexatlón México All-Star y que terminó muy contenta con el bicampeonato de Coque Guerrero. Confesó que, en su momento, le dio el espaldarazo al hechicero del aire. A su vez, resaltó que este es muy aguerrido en la competencia y una gran persona en la cotidianidad. Por otra parte, Maki González destacó que tiene muchos proyectos en puerta. Uno de ellos será el reality Los 50, por lo que si te preguntaba si retornará al All-Star de Hexatlón México, la respuesta es que no. Formará parte del programa de la cadena estadounidense Telemundo, junto a otros grandes nombres del espectáculo. Entre ellos, Rey Grupero, Luis Potro Caballero, Manelí González, Julio Ron, La Bebecita, Anayi Sally, Dania Méndez, Nicole Chávez y más por confirmar. Los famosos vivirán dentro de una mansión y darán lo mejor de si semana a semana para ganarse un premio que podría rondar los 400 mil dólares. ¿Cómo le irá a Maki González en este show? Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.